Comenzaron las series semifinales de la Liga Uruguaya y con dos trámites muy similares, Truvillo y Defensor Sporting arrancaron en punta. A primera hora, el conjunto rojo que venía de una seguidilla dura ante Urunday Universitario, le ganó de muy buena manera a Braike Maccabi. Desde arranque ya fue más el conjunto de Álvaro Tito con un muy buen trabajo de Young, también lo que realizaba en el poste bajo Nicolás Borsellino y así habría diferencia, que llegó a ser de 14 en el tercer cuarto. El Braike reaccionó, lo dio vuelta, pero la jerarquía de Joaquín y su vejeres le permitió a Truvillo terminar de cerrar el partido a su favor y poner la serie 1 a 0 a pesar del desgaste que tenía este equipo. Y a segunda hora, Defensor Sporting, de la misma manera, es decir, sacando la diferencia pronto, aguantando también el aluvión que tuvo por parte de Malvin, porque tomó 13 de renta el conjunto de Dejauri y porque Malvin lo dio vuelta en el último cuarto de la mano de lo que realizó Johnson y de un gran partido de Federico Haller, también terminó ganando y poniendo la serie 1 a 0 a su favor. El viernes las revanchas. A primera hora, Defensor Sporting ante Malvin y a segunda, Truvillo ante Braike Maccabi.